Bueno, vamos a hablar acerca de Lionel Messi porque también dio a conocer los botines. El otro día hablábamos un poco de cuáles iban a ser los botines que va a utilizar el capitán de la selección, pero hoy fue la presentación oficial de estos botines dorados que son muy bonitos. Miren las características que tienen, es totalmente dorado. Vos sabés que de una línea muy conocida, que es la que patrocina también las camisetas de la selección, con el de las tres tiras, es el único botín dorado de todas las selecciones. ¡Epa! Muy bien. Algo tendrá que decir, un mensaje ahí, bueno, lo vamos a dejar. Es que es el mejor de todo el mundial. Bueno, mirá los detalles que tiene, tiene detalles celestes y blancos, incluye un fileteado similar al de otros modelos que ya había utilizado Messi. Además tiene un sol y el número 10, que lo veíamos recién, que también es un símbolo que utiliza en el PSG. La verdad es que son muy bonitos y tiene una característica también en cuanto a la pisada, porque la suela también es de color dorada, tiene un tono cromado, logra mayor soporte en los cambios de dirección. Mirá cómo está diseñado este botín. Y posee un estampado antideslizante en el talón, todo para que pueda afirmar mejor el pie, nuestro capitán de la selección. Lo hicieron acompañado en las redes sociales por un video también donde muestra todo lo que es el inicio y hasta ahora de Messi, es decir, toda su historia en una forma cronológica, ¿no? Muy emotivo también. Y la verdad es que le quedan muy lindos. Mirá qué lindos. A mí me gustan mucho. Yo más allá de lo lindos que le quedan, que es cierto, quiero que le peguen muy fuerte y muy acertadamente a la bocha. Me llama la atención que en otras ediciones no habían elegido el color dorado. ¿Por qué será en esta ocasión? Y además tienen un mensaje que es Heideleian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!